A story for Spanish beginners. Tiago y el día de cuatro climas. Tiago en the day of four weathers. Don't forget to subscribe to enhance your Spanish language skills. Tiago vive en Madrid. Hoy, el sol brilla. Tiago está muy contento. Hoy es un día de sol, dice. Tiago pone agua y un bocadillo en su mochila y sale de su casa para ir al parque. En el parque, hay muchos árboles y flores. Tiago encuentra un lugar buen lugar para sentarse. Pero el viento empieza a soplar fuerte. Hace mucho viento, dice mientras se sostiene el sombrero. Los árboles se menean mucho por el viento. Luego, el cielo se pone gris. Va a llover, Tiago se pregunta. Y sí, empieza a llover. Gotas de agua caen del cielo. ¿Está lloviendo? Necesito encontrar un lugar para esconderme de la lluvia, dice y corre a un árbol grande. Tiago está bajo el árbol y de pronto, empieza a granizar. ¿Está granizando? ¿Qué día tan loco, dice? Las piedras de hielo suenan al caer en el suelo y Tiago se ríe. Cuando la lluvia y el granizo paran, el sol sale otra vez. ¿El sol? ¿El viento? ¿La lluvia? ¿El granizo? ¿Qué día, dice Tiago. Come su bocadillo y bebe su agua felizmente. Hoy aprendió muchas palabras sobre el clima. Al regresar a casa, Tiago se siente muy emocionado. Mamá, papá, hoy aprendí muchas palabras sobre el clima. Fue un día de sol, viento, lluvia y granizo, les cuenta. Los padres de Tiago están muy orgullosos de él. ¿Qué te gusta hacer más cuando brilla el sol? Déjalo saber en los comentarios. ¿Qué más disfrutas de hacer cuando el sol brindas? Déjame saber en los comentarios. Bien hecho. Now some important words. Bocadillo. Sandwich. Parque. Park. Sol. Sun. Agua. Water. Casa. House. Árboles. Trees. Flores. Flowers. Viento. Wind. Cielo. Sky. Llover. Rain. Granizar. Hail. Piedras de hielo. Hillstones. Hillstones. Clima. Weather. Emocionado. Excited. Padres. Parents. Bien hecho. Now the story in English. Tiago lives in Madrid. Today the sun is shining. Tiago is very happy. Today is a sunny day, he says. Tiago puts water and a sandwich in his backpack and leaves his house to go to the park. In the park, there are many trees and flowers. Tiago finds a good place to sit. But the wind starts to blow hard. It's very windy, he says while holding onto his hat. The trees sway a lot because of the wind. Then the sky turns gray. Is it going to rain? Tiago wonders. And yes, it starts to rain. Drops of water fall from the sky. It's raining. I need to find a place to hide from the rain, he says and runs to a big tree. Tiago is under the tree and suddenly it starts to hail. It's hailing. What a crazy day, he says. The hailstones make a noise as they hit the ground and Tiago laughs. When the rain and hail stop, the sun comes out again. The sun, the wind, the rain, the hail. What a day, Tiago says. He happily eats his sandwich and drinks his water. Today he learned many words about the weather. On the way home, Tiago feels very excited. Mom, Dad, today I learned many words about the weather. It was a day of sun, wind, rain, and hail, he tells them. Tiago's parents are very proud of him. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at LinguaStories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez. We'll be right back. Gracias.